Quisiera subir al cielo ¿Por qué me detrás te fuiste? ¿Me he quedado solentiste? Ya me estoy volviendo loco pensando en ti nada más Ya que habías decidido que ibas a abandonarme ¿Por qué no me lo dijiste para no hacerme sufrir? Tus hijos te echan de menos, me llaman tu reclato y lloran Preguntamos a tu mamita y aún no hay más que decir ¿Por qué no vienes con ellos? Regresamos de tu hogar Si hay algo que yo no sepa, todos tenemos que hablar Yo quiero mucho a mis hijos y también te quiero a ti Y sírvete con nosotros, vamos a ser muy felices Quisiera subir al cielo, quisiera subir al cielo A preguntar dónde estás ¿Por qué me detrás te fuiste? ¿Me he quedado solentiste? Ya me estoy volviendo loco pensando en ti nada más Ya que habías decidido que ibas a abandonarme ¿Por qué no me lo dijiste para no hacerme sufrir? Mis hijos te echan de menos, me llaman tu reclato y lloran Preguntamos a tu mamita y aún no hay más que decir ¿Por qué no vienes con ellos? Regresamos de tu hogar Si hay algo que yo no sepa, todos tenemos que hablar Yo quiero mucho a mis hijos y también te quiero a ti Y sírvete con nosotros, vamos a ser muy felices 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 Vamos a ser muy felices